Esta es Julia, responsable de ventas de una prestigiosa compañía. Julia acaba de cerrar una importante operación y necesita firmar digitalmente el contrato. Como vemos, ha abierto el documento en Adobe Acrobat y ha seleccionado el certificado digital expedido al CEO de su empresa, certificado que se encuentra custodiado en RedTrash. Julia no ha podido finalizar el proceso porque no tiene permisos suficientes. David es compañero de Julia y miembro del departamento de IT. Como administrador de RedTrash, David recibe una notificación de permiso denegado en el buzón de su email. Además, Julia se ha puesto en contacto con sistemas pidiéndoles ayuda para poder firmar. A través de la aplicación de RedTrash, David habilita los permisos para que Julia pueda firmar documentos con el certificado digital de representante. Gracias a que Julia ya dispone de los permisos necesarios, puede firmar digitalmente el contrato con el certificado de representante, de forma totalmente transparente y como si el certificado estuviera instalado en su equipo. Desde la consola de RedTrash quedan todos los eventos de los certificados digitales registrados, obteniendo una trazabilidad total del proceso de firma, cuándo, quién, dónde y para qué se ha hecho uso del certificado digital. Gestiona el uso de tus certificados digitales de forma segura y controlada con RedTrash. Gracias. 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 Gracias.